Padre Sublime En ti está impreso todo mi cariño y admiración Puesto que eres el dueño de mi existencia Te aprecio y te valoro Ya que tú también lo haces de esa manera conmigo Yo siendo tu hijo me has dicho que soy lo máximo Que soy una bendición concedida por el Creador Y recuerdo que cuando tú me dijiste estas palabras Le di gracias a Dios por darme ese Padre que tengo Pues más que mi Padre es mi amigo y mi protector Me ha tendido la mano cuando más la necesito En cuestiones sumamente inexplicables Porque entre nosotros dos no existe la discordia Siempre me ha dicho que juntos enfrentaremos una realidad No cabe duda que el amor El amor de mi Padre no tiene igual Siempre piensa en darme lo mejor No quiere que le haga falta ni siquiera un rayo de sol Para mi Padre soy un pedazo de su alma Me quiere y me apoya tanto Que no sé cómo recompensarle tanto amor Gracias Padre Por construir estos cimientos de mi vida Con ellos no padeceré Y así llegaré a la cima de la gran felicidad Gracias Padre Por lo mucho que me has apoyado Y por todo lo que me has dado Cuando por algún motivo esté lejos de tu calor Llevaré el recuerdo de tu inmenso amor Prendido en mí como el calor del fuego Y con tanta ansiedad Anhelaré volver a estrecharte Nuevamente entre mis brazos Y decir Gracias Gracias Padre Por todo lo que me has dado ¡Gracias! 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 Gracias.